¿Cómo mejorar la respuesta a los desastres a través de la crisis? De los datos y de la participación. Agueda Quiroga es antropóloga social, también es directora del campus en Barcelona del Trinity College de Arford, Connecticut. Agueda, tienes Agueda, perdóname, los italianos tenemos muchas dificultades en comprender vuestros dictongos. Tienes diez minutos cuando quieras. Vale, muchísimas gracias Antonella. ¿Me escuchas primero que nada? Perfectamente. Vale, perfecto. Bueno, buenas tardes a todos y antes que nada y brevemente agradecer la invitación de Frenar la Curva para poder compartir con todos vosotros nuestra iniciativa, que es el curso de inteligencia colectiva en contextos de crisis que hemos desarrollado en un grupo de personas de todo el mundo, bajo el liderazgo de Beth Noveck y el GobLab del Laboratorio de Innovación de Gobernanza de la Universidad de Nueva York. También quiero agradecer como ciudadana la iniciativa de Frenar la Curva y es una gran alegría haber visto este día y ver cómo se suma gente y se crean y se comparten cosas. Voy a hablar brevemente sobre cómo la inteligencia colectiva, la participación y la información pueden mejorar la respuesta a desastres y situaciones de crisis. Antes, si me permitís, explico un poco cómo surge nuestra iniciativa. Este curso nace de una preocupación que creo que tenemos muchos. Algunas personas, en realidad muchas personas, piensan que en tiempos de crisis, en tiempos de amenazas a la salud pública, como por ejemplo en el caso de esta pandemia por COVID-19, o en el caso de grandes catástrofes, digamos terremotos, etcétera, la democracia y la participación ciudadana son valores que deben ser sacrificados temporalmente o al menos muy limitados. Y que las decisiones deben ser tomadas de manera centralizadas y ser guiadas únicamente por expertos en el tema. De hecho, hemos podido comprobar en esta crisis cómo la mayoría de los, en lugar de incrementar la transparencia, la han reducido drásticamente, bajo el prejuicio de que hay informaciones que la ciudadanía no está preparada para conocer. Además, los hemos visto sucumbir a la tentación tecnocrática de pensar que nadie mejor que los expertos para tomar decisiones. Todo ello con una concepción un poco anticuada y reduccionista de lo que es un experto. Por ejemplo, se piensa que las decisiones importantes en la gestión de una epidemia, que es un problema complejo por excelencia, las deben tomar los epidemiólogos. Es evidente que los epidemiólogos son fundamentales en esto, pero normalmente carejerán de otros conocimientos relevantes, de economía, de derecho, de gobernanza, de comunicación. Nosotros pensamos que aplicar las herramientas propias del Prod-Law, de la sabiduría de las multitudes, de la inteligencia colectiva, no daña el proceso de toma de decisiones, sino al contrario, lo fortalece. Fortalece, por supuesto, su legitimidad democrática, que no es poca cosa, al permitir la implicación de ciudadanos diversos en la toma de decisiones y que se escuchen voces diversas. Pero además, y tan importante como esto, fortalece y mejora la corrección, la precisión, la eficiencia, la eficacia de las decisiones e intervenciones, y también su adecuación a cada caso particular. A veces, esto es verdad, las instancias de información, de deliberación y de decisión pueden llevar tiempo en cristalizar. Pero también es muy cierto, y en esto nos apoyamos, que existe un corpus de experiencia y de teoría muy importante en el ámbito de la inteligencia colectiva, y que bajo las condiciones apropiadas es posible rediseñar los procesos y hacer que la inteligencia colectiva surja de manera muy rápida, es posible acelerarla. Entonces, nosotros nos preguntamos, ¿cómo podríamos contribuir en esta crisis? Y pensamos en preparar una serie de contenidos virtuales, gratuitos, en el que personas e instituciones de ámbitos muy diversos pudieran compartir su conocimiento de la manera más destilada, más concentrada posible, yendo solo a lo más importante y básico dentro de cada uno de sus temas, y así poder ayudar a otras personas, a instituciones, a gobiernos, a tomar mejores decisiones, y en la medida de lo posible, a utilizar el gran recurso de la inteligencia colectiva, que es ese arma secreta que tenemos delante nuestro y que no usamos, para encontrar las mejores respuestas a un problema que se ramifica y que cambia constantemente. Hemos logrado reunir en un tiempo récord, porque todo el curso ha sido realizado en menos de un mes, con trabajo exclusivamente voluntario, una serie de módulos que cumplen aspectos diversos sobre qué es la inteligencia colectiva, cómo y de qué manera puede organizarse, y cómo puede aplicarse, y también contamos muchas experiencias de uso. Hemos querido mostrar experiencias pasadas, en grandes situaciones de crisis, donde se han aplicado aproximaciones que utilicen este tipo de sabiduría colectiva. Hablo del brote de ébola en África Occidental en 2014, hablo de la excepción en Fukushima de la Centro Atómica, hablo de control de inundaciones por monzón en Indonesia, son grandes catástrofes. Todos estos casos son diferentes, y somos muy conscientes de que esta situación, la del COVID, es nueva. Pero nos interesaba dejar claro que ya hemos demostrado que la inteligencia colectiva, apoyada por la tecnología y el uso inteligente de los datos y de la información, es una herramienta muy útil en tiempos de crisis. El curso es el resultado del esfuerzo colectivo de 12 instituciones de todo el mundo. Bajo el liderazgo de NYU, incluye a la Federación de Científicos Americanos, a Nesta en el Reino Unido, a Peta Benkana en Indonesia, Safecast en Japón, a la Universidad de Monash en Australia, Ushahidi en Kenia, entre otros. Me voy a olvidar de muchos. Colaboran investigadores del MIT, de Harvard y de otros centros que están todos puestos en nuestra web. Los módulos, y esto es muy interesante, por ahora están en inglés, pero estamos trabajando contra reloj para tener una versión en español, que esperamos lanzar este martes, este martes que viene. Entonces, así, queremos multiplicar el acceso a los contenidos a gran parte del mundo es malaparlante. Aún estamos trabajando las traducciones en subtitulado, pero bueno, creo que podremos terminar a tiempo. Antes de concluir, quería comentar que el curso está abierto y que se pueden proponer módulos. O sea, tú puedes proponer un módulo que quieres incluir en el curso. Y que creo que sería muy interesante poder contar algunas de las experiencias que están sucediendo ahora en España. La iniciativa de la comunidad de makers, por ejemplo, o el mismo caso de Frena la Curva. No se trata, y esto es muy interesante, creo que es importante destacarlo, no queremos seleccionar buenas prácticas o casos estrella. Al contrario, es muy útil para todos poder conocer experiencias reales. Con todos los problemas implica llevar a cabo una idea colectiva, llevar una idea a la acción, es muy complicado. No debemos temer a los problemas, ni a los errores, ni esconderlos. Somos muchos, los detectaremos entre todos y propondremos soluciones entre todos. Me gustaría dedicar estos últimos minutos de la intervención a dos comentarios finales. El primero, y sin ánimo de hacer spoiler del curso, que creo que es muy potente y que vale la pena, quisiera resumir algunas de las cosas que se cuentan en el curso de cara a ayudar a las iniciativas participativas que quieren aprovechar el enfoque de la inteligencia colectiva en tiempos de crisis. En primer lugar, una cosa básica, no comenzar con grupos grandes. Es más sencillo comenzar con un grupo pequeño y luego ir escalando. En segundo lugar, utilizar herramientas que ya usamos. Si estuvimos en una crisis y no hay tiempo para crear herramientas nuevas, y mucho menos hay tiempo para enseñar a otros a usarla. Si la gente usa mayormente WhatsApp, por ejemplo, como sistema de mensajería, no es este el momento de cambiarlo, sino de aprovecharlo. Tercero, es importante formular correctamente la pregunta. Hay un módulo entero del curso dedicado a esto. ¿Cuál es el problema a resolver? Sorprendentemente, esta pregunta variará la respuesta de acuerdo a quien la responda, con lo que todo el tiempo que invirtamos en responderla es tiempo que hemos ganado. En cuarto lugar, los problemas complejos como este tienen más de un ángulo de aproximación. Por lo tanto, necesitamos contar con un número de personas suficientemente diverso como para dar cuenta de la mayor cantidad de ángulos posibles. Y esto incluye a los expertos, expertos en el sentido estricto, digamos, que se utiliza clásicamente. En quinto lugar, si queremos tener capacidad para cambiar cosas, necesitamos incluir a quienes tienen autoridad para hacerlo. Eso quiere decir que en muchos casos, diría en casi todos los casos, al menos en algún momento del proceso, necesitamos contar con agentes del nivel gubernamental. No podemos prescindir de ellos. Ellos son los que tienen la autoridad para hacer algunos cambios. Un minuto. Sí. Rápidamente voy. Sexto, iterar. Los problemas cambian constantemente y las soluciones están bien. Bien. Séptimo, último, pero fundamental. Es importante combinar tecnología con interacciones humanas. La tecnología potencia hacia los procesos, pero la comunicación tiene que mantenerse en el nivel humano. Aún cuando se usen chatbots, que es una de las experiencias que contamos, por ejemplo, los humanos necesitamos de otros humanos. No podemos prescindir de nosotros. Es así como funciona. No sé si creo que he agotado todo el tiempo ya. Tienes medio minuto. ¿Quieres usarlo? Tengo. Incluso, mira, te doy un minuto entero por si quieres usarlo. Vale. Tengo una cosa muy pequeña para decir. A ver, esta pandemia, todos lo sabemos, ha cambiado las reglas del juego y esto no es nada nuevo. Pero quiero decir una sola cosa más. En mi opinión, ha actuado como una linterna en la oscuridad, iluminando de repente todo lo que no funciona, desde la precariedad de los empleos, el tamaño de las viviendas, la brecha digital, que ahora se hace con los niños, que no ponían a la escuela, la calidad del aire de las ciudades, etcétera, etcétera, etcétera. Cuando lo peor pase, cuando las aguas se repiten, digamos, para utilizar la imagen de inundación, veremos qué ha quedado y cómo ha quedado. Y será el momento de reconstruir. Y quiero creer que pondremos en marcha soluciones innovadoras, legítimas y de base colaborativa. Nadie puede salir solo de esto. Ningún gobierno puede hacerlo. Por ejemplo, no deberíamos ya estar pensando en cómo seguir el tema de la educación. Lamentablemente es muy probable que haya un rebrote y se va a volver a interrumpir el sistema educativo, tal como está planteado. ¿Por qué no creamos ya mismo, digamos, grupos de reflexión o de intervención basados en inteligencia colectiva para pensar en posibles soluciones? Ojalá nosotros también podamos contribuir en este proceso. Y ahora sí, muchas gracias. A ti, muchísimas gracias, Agueda Quiroga, el rol fundamental de la participación y también de los datos para afrontar estas catástrofes y que aprendemos de todo esto. Muchísimas gracias. Muchas gracias a ti, Antanela.